Hola, hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, mi nombre es Lucía Calay, directora creativa de Calay Producciones, y hoy estamos en compañía de mi querido amigo y artista del colectivo de Calay Producciones, Adolfo Constengla. Muy buenas noches, Adolfo, súper bienvenido, ¿qué tal estás? Buenas noches, Lucía, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy, esperemos que disfruten la exposición que hemos preparado. La exposición que hemos preparado y ahora estábamos conversando, Adolfo y yo, mientras dábamos inicio tras bambalinas, estábamos conversando acerca del título de esta hermosa exposición, Sacromatismo Cultural. Y quiero, Adolfo, que nos contés a qué se debe este título tan particular. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el título es la palabra, esa palabra es una palabra, pues, si se quiere inventada, porque no existe como tal, si uno la busca no la va a encontrar, pero lo que refleja el contenido de la exposición es lo que vamos a ir viendo es formas o manifestaciones de arte sacro, que el arte sacro tiene la característica de que no es que sea per se o necesariamente arte religioso, es arte que se acerca a la divinidad, a la divinidad que por eso puede ser, vamos a ver, va a estar centrada probablemente más en aspectos, digamos, del cristianismo, pero bueno, eso es un aspecto simplemente que para el caso de este concreto es así, pero es relacionado con la divinidad, con el arte que, o la categoría de arte que tiene un vínculo con lo divino y con figuras relacionadas con la divinidad. De ahí, esa es la parte sacro. Y como, pues, en la obra de arte digital que yo hago, utilizo muchos, o sea, el aspecto cromático, el aspecto de los colores es muy importante para mí. Entonces, lo que hice fue combinar de sacro y cromático, entonces ese sacromático o sacromatismo, y además viéndolo desde una perspectiva, porque ese aspecto del arte, efectivamente puede ser arte religioso, puede ser arte sacro relacionado con la divinidad, pero también, dentro de todo, como está enmarcado en un contexto de países que compartimos una cultura común, de países que tenemos características de que compartimos cada uno con sus diferencias, pero a su vez compartimos aspectos comunes como el aspecto del idioma, particularmente, en el caso de los países que vamos, digamos, de donde fueron tomadas las fotografías para desarrollar las obras, entonces, por eso es tanto, es un aspecto de arte sacro, cromático y un aspecto cultural. De ahí, entonces, o sea, todo eso es lo que pretende englobar el nombre que se me ocurrió para esta exposición en particular. Interesantísimo, y es que vamos a contemplar y a disfrutar de 11 obras de arte que representan la cultura, la identidad y las creencias de varios países iberoamericanos. Antes de dar inicio, quisiera preguntarte también, Adolfo, ¿qué países son más o menos los que están involucrados en esta exposición? Porque me parece muy interesante que hayas tomado en cuenta y englobado a varios de ellos. Entonces, contanos un poquitito sobre eso. Claro, claro. Bueno, a diferencia tal vez de exposiciones anteriores, que se han centrado específicamente en nuestro país, y que bueno, que dentro de todo, pues mi obra, yo la trato de centrar particularmente a nivel costarricense, pero bueno, este es un, digamos que un ejercicio que ha sido diferente. Hay una frase en el Quijote que dice, que le dice el Quijote a Sancho Panza, que lo que menciona es que el que dice que el que, vamos a ver cómo es, que el que anda mucho y lee mucho, ve mucho y conoce mucho. Ajá, ajá. O sea, a partir de, digamos, siguiendo esa línea, es que he buscado incorporar, ya sea que han sido por ocasiones o de trabajo, o bueno, o por suerte de haber visitado algunos de, algunos países iberoamericanos, pues entonces de ahí es que he ido, o sea, se me ocurrió montar esta colección. Particularmente, tiene obras centradas, evidentemente, en Costa Rica, vamos a ver algunas de ellas. Hay de México, de Guatemala, de Nicaragua, y de Ecuador. Qué interesante, así que, como usted ya lo escuchó, el artista Adolfo Consela en esta exposición nos hace un recorrido por varios países. Muchísimas gracias a usted que se viene conectando, Gracias por compartir estas noches con nosotros. Y entonces, vamos a dar, ahora sí, inicio a esta exposición formalmente. Que la disfruten. Bienvenidos y bienvenidas. Para los que no conocen el proyecto de Calay Producciones, yo soy Lucía Calay, la directora creativa y fundadora, y entre varias cosas que hacemos, hacemos estas exposiciones con nuestros artistas colectivas, individuales, hacemos también conversatorios, entrevistas, damos talleres y muchísimas cosas más. Así que, bienvenido a nuestra familia de Calay Producciones. Un honor estar aquí con el artista Adolfo Consela, quien es costarricense y además es diplomático de profesión. Es una interesante combinación, Adolfo, la combinación esta de ser diplomático, ejercer como abogado y también como profesor, porque sos docente, ¿verdad? Sí, bueno, particularmente en este cuatrimestre no estoy impartiendo lecciones, pero sí lo he sido durante varios años en el área de derecho. El área mía, que siempre lo menciono, porque es importante siempre ubicar a la gente y de ahí ver cómo surge esta, digamos, afición para el desarrollo de arte digital, que se desarrolla a partir de una afición por la fotografía. Y a partir de ahí, de empezar a trabajar fotografías con aplicaciones digitales, pues, con resultados que dichosamente le han llamado la atención a la gente y han gustado y, bueno, me han permitido, pues, desarrollar, digamos, que esta faceta artística particular, porque sé que es particular en los últimos años. Claro, y es que para usted que se viene conectando y si no conoce la trayectoria del artista, Adolfo Constenla, él es artista digital. Así que vamos a inaugurar y estamos el día de hoy compartiendo este vernizaje con ustedes, con su familia y, por supuesto, con el artista completamente en vivo a través de obras que representan, como bien lo decía Adolfo Constenla al inicio, el sacromatismo cultural. Entonces, vamos a ver la primera de las obras de esta colección, esta obra que tienen ustedes en la pantalla. En este momento lleva por título Bienaventurados los colores y fue una obra de arte que se inspira a partir de una fotografía que el artista toma en Guatemala en el año 2018. Y es el mismo artista el que nos va a complacer con las palabras que acompañan y la historia que hay detrás de esta obra, Bienaventurados los colores. Adelante, Adolfo. Contanos sobre esta obra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se están incorporando en este momento, que nos están acompañando. Bueno, esta obra es tomada efectivamente en la República de Guatemala, precisamente en una ciudad de Antigua, Guatemala, que es una ciudad con eso, con una riqueza cultural de patrimonio impresionante y dentro de esa riqueza cultural y de patrimonio evidentemente el aspecto sacro está muy presente en muchas de las obras, en iglesias, pero también en museos y hasta en hoteles donde hay también representaciones de, son hoteles que vienen a ser a su vez también museos, porque en su momento pudieron haber sido conventos de dominicos o de franciscanos o de las órdenes, digamos, que durante la época de la colonia estuvieron en nuestros países. Originalmente, esta obra es un trabajo hecho, es un repujado en plata y ese es el original. Yo lo que entonces me di a la tarea fue de, al trabajar la obra, pues darle este color que lo que representa es a... y que lo vamos a ver, porque es un tema que se va, digamos, a repetir en varias de las obras de esta noche, a ángeles, a los ángeles, que los ángeles son una figura relacionada precisamente, no solamente en el cristianismo, en otras de las grandes religiones, en el islamismo y en el judaísmo también, el ángel en su función de mensajero tiene un papel muy importante y bueno, en este caso son a lo que usualmente se les denomina querubines, que son, bueno, que son de los mensajeros relacionados con la divinidad más importantes, pero también que en muchos casos con los niños y se puede ver que, o sea, que son niños los que, digamos, la representación de esos ángeles son como si fueran niños ángeles y con el nombre de la obra, pues precisamente al haberle dado esos colores, utilizar también colores de los colores primarios, pues ese título de Bienaventurados los colores, como, y además como obra que viene, que abre la exposición, porque a partir de esto lo que vamos a ir viendo es también una combinación cromática que resulta interesante. Muy interesante y qué rico poder escuchar al artista en vivo propiamente contarnos estas historias detrás de las obras, así que si usted se viene conectando, pues súper bienvenido, estamos en el vernissage del artista costarricense de arte digital, porque a eso es a lo que él se dedica, como la obra que ven en este momento en pantalla, llamada Sacromatismo Cultural, de Adolfo Constengla. Vamos a continuar con la siguiente obra. Muy bien, tienen ustedes en este momento en la pantalla la obra titulada Luz sobre la oscuridad. Y esta es una obra con base a una fotografía que el propio artista toma ya por el 2018 en Costa Rica, en su país natal, en la provincia de Cartago. Y Adolfo Constengla nos va a contar detrás de esta obra la historia. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, precisamente quienes, para los que somos costarricenses, sabemos que en Cartago está la iglesia que, digamos, tiene una iglesia que tiene un significado muy particular para quienes son creyentes, que es precisamente la Basílica de Los Ángeles, la patrona de nuestro país, la Virgen de Los Ángeles, y precisamente esa es la fachada de... Bueno, tomando la foto evidentemente hacia la parte superior de esa edificación fue una foto tomada también como es algo con lo que me gusta jugar y que permite hacerlo el... digamos, que la técnica de... de cambiar totalmente el... digamos, el entorno porque esa foto la tomé de día y lo que hice fue eso sí darle efectos como para que fuera de noche y de ahí también el nombre, bueno, que además en la parte superior de la fotografía lo que se ve es al... al Arcángel San Miguel y también de ahí el... es el... el nombre de luz sobre la oscuridad con esos efectos que dan la impresión, bueno, de una luz muy intensa o de fuego y bueno, con esa representación también de... del ángel luchando contra... contra el diablo, ¿verdad? Eso es... y como digo, y sí representativo particularmente por la figura de... por ser esa edificación, esa iglesia la que está consagrada específicamente a la patrona del país. Qué interesante, me gusta mucho esta pieza porque bueno, yo como costarricense conozco el edificio, ¿verdad? La iglesia y por supuesto que es una perspectiva muy distinta de... de la... en la vida real como es el edificio, ¿no? Así que me gusta muchísimo ese toque tan particular y esa otra perspectiva que le das a esta catedral en esta... en esta bella obra. Muy bien, vamos a continuar, no sin antes recordarles que estamos completamente en vivo y que usted puede hacer su comentario aquí en el chat o si tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, también puede escribirla y al final estaremos leyendo sus preguntas y respondiendo, aprovechemos que tenemos el honor de compartir con el artista Adolfo Concella completamente en vivo. Vamos a continuar con la siguiente obra de esta noche. Tienen ustedes en este momento en la pantalla una obra preciosa, muy, muy colorida también y por eso particularmente es que a mí me llamó muchísimo la atención. Es una obra que se titula Cálidos Tradis... Cálidas Tras Tradiciones. Esta obra el artista se basa en una fotografía que él mismo toma ya por el 2018 en Nicaragua. Así que, bueno, vamos a escuchar la historia detrás de la obra en boca del propio artista que está con nosotros aquí completamente en vivo. Adolfo, adelante, contanos la historia. Gracias. Bueno, eso fue en una visita hecha precisamente con mi novia en Semana Santa en ese año a Nicaragua que, pues, también aprovechando ese momento de ser la Semana Santa pues había muchas actividades de tipo religioso y, bueno, dentro de un, me parece que en un antiguo convento tenían estas, estas figuras que vienen a ser esa es la parte también, o sea, la parte sacro pero también la parte cultural que compartimos en los países iberoamericanos que lo tienen en España con los, con lo que ellos llaman los cabezudos o aquí las figuras como la giganta o que, porque esas eran unas figuras representando como entre un poco o sea, y no quiero ser irrespetuoso pero, como entre un poco de sorna o de, con, pero a la vez también una representación de, de figuras religiosas que eran figuras como de, yo creo que dos o tres metros porque eran figuras de papier maché hechas y entonces lo que me hice fue pues cambiarle totalmente igual jugar con colores como me gusta hacerlo y buscarle también esos, esos aspectos que por eso el aspecto de cálidas tradiciones cálidas en sentido también por los colores cálidos que tiene la obra mezclados con colores más fríos pero, y también tomando en cuenta ese aspecto tradicional que eso lo compartimos en muchos países ciberamericanos en, en Ecuador recuerdo también haber visto que para fin de año ellos hacen como como se hace aquí en en Costa Rica en, en Heredia en Semana Santa la quema de Judas que se quema un muñeco pues en Ecuador hacen lo mismo hacen quema de como les dice monigotes a final de año como para una forma cultural de pues de dejar atrás digamos todas las cosas que no hayan sido agradables en el año pero este año seguramente van a tener que tener a los bomberos porque como ha sido como ha sido el año a nivel mundial y bueno y ya hablando lo más en serio Ecuador ha sido uno de los países que ha tenido muchos muy afectados en cuanto a eso bueno todos nos estamos viendo afectados pero si el caso de Ecuador pues es un caso triste en cuanto a a lo que han tenido que pasar pero bueno dejando o sea son aspectos que todos los países parte yo creo que el arte es uno de los mecanismos que nos ha servido y que nos va a servir para salir adelante y superar esta situación tan complicada a nivel mundial y bueno y parte es también el apoyo que como países iberoamericanos y que compartimos cultura que compartimos aspectos de tradición de idioma de bueno de aspectos religiosos todos esos son aspectos que hacen que que podamos unirnos y poder tratar de darle un impulso y salir adelante con situaciones complejas como las actuales les decía la parte de cálidas es también por ser en la ciudad de Granada que la ciudad de Granada quienes la conozcan en Nicaragua es una ciudad que es bastante es bastante caliente entonces el aspecto de cálidos también está relacionado con eso que bien que lindo poder escucharte en esta preciosa noche y si usted se viene conectando le recuerdo que estamos compartiendo la exposición Sacromatismo Cultural del artista invitado costarricense Adolfo Contengla y estamos compartiendo completamente en vivo así que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario anímese y déjenos su comentario que nos dará muchísimo gusto leerlo al final de la exposición vamos a continuar y vamos a ver en este momento la siguiente obra de esta colección y tienen ustedes en la pantalla una obra preciosa con unos colores que la verdad son como muy relajantes son bueno es una obra titulada costumbres surrealistas y es con base a una fotografía que el mismo artista toma en nuestra amada costa rica su país natal en la provincia de cartago y esta obra que tienen ustedes en la pantalla tiene una fantástica historia que el artista nos va a compartir en este momento adelante Adolfo bueno nuevamente es otra edificación otro templo religioso en Costa Rica no es que en esta exposición digamos que principalmente las obras que están relacionadas con edificaciones con 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 iglesias son son costarricenses eso sí pero no no por un aspecto de que el resto de países no tengan iglesias igual o mucho tal en muchos casos mucho más impresionantes pero es también tomando en consideración valorando dentro de los aspectos de riqueza cultural que de cada país pues buscando resaltar en el caso costarricense Costa Rica es un país pequeño comparativamente de los países de los que vamos a ver obras aquí o de las que ya hemos visto de todos esos países Costa Rica es el país más pequeño entonces es también buscando resaltar aspectos importantes que consideré importantes en cuanto a a lo que el país ofrece como como arte sacro esta es una iglesia pequeñita muy 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 bonita eso es también en el caso costarricense digamos que no ya en en este siglo no tenemos la dicha de tener una gran cantidad de patrimonio arquitectónico sobre digamos de este tipo como lo tienen otros países entonces también es buscando que rescatar ese patrimonio esa zona de Orocio es una zona lindísima en la provincia de Capago y esa iglesia también el camino este que se ve es una toma lateral y es ahí hubo también en su momento un pequeño monasterio y es la digamos la técnica y el aspecto de ese lo de surrealista es precisamente por esa distorsión que tiene en ciertas formas la obra que me gustó mucho y lo comentaba con Lucía antes de iniciar también por un aspecto que particularmente a mí el surrealismo me gusta mucho como movimiento artístico entonces pues de ahí que haya utilizado digamos técnicas que pretendían jugar con un poco con ese digamos con ese movimiento ¿Qué les está pareciendo hasta el momento la exposición? Yo estoy encantada con esta colección de obras tan particular que no solamente involucran a nuestro país Costa Rica de donde el artista es oriundo sino también a otros países iberoamericanos como pueden ver y vamos entonces a continuar con la siguiente obra de esta noche de la colección Sacromatismo Cultural en este momento tienen ustedes en la pantalla otra preciosa obra que el artista titula Ángel Policromático y esta obra es basada en una fotografía que el mismo artista toma en la hermana república de Guatemala en Antigua así que el artista es quien nos va a contar un poquito más sobre esta obra y su historia perfecto esa fotografía la la tomé en precisamente bueno ese de nuevo como digo el aspecto de los ángeles está muy involucrado a lo largo de esta de esta exposición y ese era no era una estatua de de un ángel que más bien la tenían separada porque probablemente se había había sufrido algún tipo de de daño y le iban a restaurar vean que no está colocada sobre ningún pedestal ni nada sino estaba colocada junto a una a una columna pero me llamó la atención de entrada ya eso es parte de la imaginación del 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 artista pero de de entrada pareciera yo yo digo casi pareciera como si fuera un ángel rockero porque pareciera que tuviera una guitarra y que estuviera pero no lo que está haciendo es sosteniendo un cántaro pero si uno lo ve da como una cierta impresión de que de que tuviera como como sosteniendo una un instrumento así de de tipo musical y bueno nuevamente pues era una una estatua no no estaba pintada era de de piedra entonces pues jugando dándole colores y por eso eso sí propiamente en la figura del del ángel se mantiene mucho el color que era el color natural de la de la piedra eh con eso pues fue que que cree esta esta obra en en especial me encanta y mira si la verdad es que yo también siento ahora que lo decís esa particular este idea no de que es como un ángel rockero como decías que interesante porque si no 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 me había percatado pero si ustedes se fijan bien en en esta historia que el artista nos está contando y su percepción acerca de la obra es verdad la obra está como como arrecostada puesta verdad no está como en exhibición ni formando parte de nada está ahí sola y y la verdad es que es muy muy particular la sensación que da me encanta esta pieza y gracias Adolfo por compartirnos estas historias tan eh pues tan tuyas y tan íntimas eso es lo hermoso de compartir con ustedes estas exposiciones que hacemos con tanto cariño así que le invitamos a dejar su comentario su pregunta en los eh bueno en el chatcito que tienen acá y al final estaremos leyéndolos y saludándolos con muchísimo cariño quédese hasta el final y gracias por acompañarnos vamos con más de esta exposición sacromatismo cultural y la siguiente obra que les presentamos en este momento tienen ustedes en pantalla una obra que el artista titula gótico tropical y es con base a una fotografía que él realiza esta obra y esa fotografía es tomada en Costa Rica en la hermosa Costa Rica de donde el artista es oriundo en coronado allá por el dos mil diecisiete Adolfo contanos acerca de esta esta obra que hay detrás de de ella la historia que hay detrás de esta obra adelante por favor gracias bueno esta obra en particular se llama así gótico tropical porque me parecía que sonaba más llamativo ponerle gótico evidentemente no es gótico per se porque el gótico es en Europa donde surge no es en América aquí lo que es ahí es neogótico pero bueno esas son las las licencias que nos que nos podemos tomar los artistas a la hora de de crear esta iglesia es una de las iglesias más más impresionantes más bonitas que que yo creo que que hay en el país hay tres o cuatro iglesias en el país de estilo neogótico esta es una de ellas es una iglesia lindísima en un cantón que es igualmente lindísimo un cantón donde yo viví mucho tiempo de pequeño donde mis abuelos vivieron donde mi papá vivió hasta hasta la muerte de él hace unos años y siempre esa iglesia ha sido o sea la la es es muy impresionante es muy grande es una iglesia muy muy grande comparativamente con otras iglesias del país y pues entonces por eso tiene un papel o juega un papel especial particularmente digamos para para mí y hay un detalle especial que se ve en la en la obra si ustedes ven justo encima de el digamos del campanario de la iglesia ustedes ven diferentes bueno como puntos de colores naranjas pero hay un punto que está más digamos de colorado esa es la luna o sea la fotografía y esa iglesia está además tiene unas escalinatas no sé cuántos metros de altura tienen esas escalinatas esa fotografía como la a la hora de tomarla fue tomada prácticamente lo que hice esas son las cosas que le dan a uno como como fotógrafo casi que me casi casi me acosté en el suelo para poder tomarla para poder tomar la totalidad de la de la fachada de la iglesia y pues quedó quedó bastante bien logré tomar ese la luna y entonces por eso dentro del conjunto de la obra me parece que es un aspecto que que tiene un un papel ocupa un rol importante y como digo o sea personalmente tiene un para mí es es representa mucho por eso porque fue un lugar donde viví mucho tiempo y como digo y también donde vivieron mis abuelos y vivió mi papá entonces bueno yo viví con mi mamá también estando pequeño pero pero entonces es es una obra que que para mí particularmente le tengo mucho cariño que lindo escuchar esa esa historia tan tuya tan tuya y y qué interesante como como tomaste la fotografía de verdad me parece muy muy interesante porque en el caso del arte digital especialmente en tu caso Adolfo cuando realizas las obras a partir de una fotografía desde que tenés la cámara en la mano se empieza ¿no? el proceso y es muy interesante imaginarte ahí casi que acostado en el piso en la calle tomando la fotografía y ver ahora el resultado es maravilloso realmente es como surreal así que me encanta muchísimas gracias por compartir y muchísimas gracias a ustedes que están ahí si se vienen en este momento apenas incorporando y sintonizando con nosotros estamos con el invitado súper especial que estamos inaugurando la noche de hoy la exposición llamada Sacromatismo Cultural él es Adolfo Constella y en este momento vamos a continuar con la siguiente obra ok vamos un momentito para revisar aquí el catálogo ok vamos a hacer aquí un cambio un minutito mientras tanto tal vez Adolfo nos puedes contar un poquitito acerca de esta colección de dónde nace mientras hago yo aquí el ajuste de dónde nace la idea de esta exposición y por qué se te ocurre porque hay una historia detrás también de esta exposición por qué se te ocurre inaugurarla en este mes y la relación con el nombre y la colección y yo me voy a quedar haciendo acá el ajuste para poder ver el resto de la exposición así que adelante perfecto bueno precisamente por aspectos de bueno de la relación con con el tema sacro de que pues estamos a final de año estamos cerca de celebrar la navidad muchos de los países bueno de hecho en los países iberoamericanos en todos de ahí que el desarrollar esta esta colección la había venido pensando desde hace un tiempo pero bueno me pareció que este podía ser un momento un momento oportuno desde una perspectiva como digo cultural pues este ha sido un año difícil para para todos en todo el mundo y el aspecto cultural en común de que tenemos que compartimos entre muchos países iberoamericanos es el son estos aspectos de tradiciones de de riqueza de una riqueza cultural muy muy importante muy grande muchos de nuestros países tienen o constituyen están incluidos entre los entre países que tienen patrimonios históricos arquitectónicos artísticos muy importantes y un aspecto yo ya hablando de la faceta como también como diplomático hace poco tuve la oportunidad de hacer una presentación en la que ha sido una reflexión sobre arte y diplomacia y particularmente en ese sentido mencionar que el arte sirve para unir países el arte reconoce la diferencia de cada país las distinciones que tienen cada uno de los países y cómo cada país aporta riqueza desde su propia perspectiva pero y que eso es una forma de compartir respetando las diferencias de compartir aspectos comunes aspectos que son que son de interés general y algo que también es en la actualidad lo han indicado ya voy a hablarlo como desde una perspectiva tal vez menos artística pero a la vez que impulsa el desarrollo del arte organismos organizaciones internacionales como la Secretaría General Iberoamericana la CEGIP que está en España pero que está conformada por todos los países iberoamericanos han indicado que la cultura es uno de los aspectos que nos va a permitir los intercambios culturales son de los aspectos que nos van a permitir salir adelante con los efectos que ha provocado esta situación tan difícil a nivel mundial de la pandemia y que la riqueza de lo que llaman economía naranja o economía creativa que es la que se basa en el desarrollo del arte en sus diferentes formas es uno de los mecanismos más fuertes y más importantes que tiene el continente americano en los países iberoamericanos en particular y de ahí entonces pues me pareció que calzaba muy bien además que como digo pues como por la situación que estamos viviendo normalmente la gente aunque quiera reunirse no va a tener esa posibilidad como la hemos tenido durante mucho tiempo durante muchos años dichosamente bueno este año eso se ve un poco complicado entonces pues esta es una forma de compartir entre diferentes naciones cada una con 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 culturas con aspectos comunes culturales pero también reconociendo sus propios aportes a la cultura iberoamericana de ahí fue que se me ocurrió hacer esta esta exposición en particular y precisamente para esta época del año como una forma de mantener esa esa unión a nivel de diversos países que lindo muchísimas gracias ya yo resolví el detalle por acá ya tengo eso resuelto muchísimas gracias Adolfo por contarnos también esta esta particular forma de percibir tuya el arte y bueno claramente vemos en este pequeño discurso que acabas de compartir con nosotros con tanto cariño vemos como tu formación por supuesto como como diplomático te da una perspectiva muy particular de el arte y eso se refleja en tu obra me parece maravilloso muchas gracias por compartir y si usted se viene sintonizando apenas en este momento con nosotros pues súper bienvenido tenemos más obras de la colección Sacromatismo Cultural del artista costarricense de arte digital Adolfo Constengla así que vamos a continuar con esta muestra estamos completamente en vivo así que usted también puede participar dejándonos su pregunta o comentario y al final lo estaremos saludando y estaremos respondiendo sus preguntas en este momento tienen ustedes en la pantalla la siguiente obra de esta colección maravillosa y esta obra se titula Mosaico Angelical y es una obra que el artista realiza con base a una fotografía que toma allá por el 2019 más o menos pues el año pasado en México en los Estados Unidos mexicanos en Puebla y tenemos a el artista aquí con nosotros en vivo completamente y nos va a contar detrás de esta obra la historia adelante Adolfo si bueno esta obra también es una de mis obras preferidas dentro de esta dentro de esta colección tuve la oportunidad de tomar esa esa fotografía en Puebla en México como como Lucía dijo Estados Unidos ahí es la parte de diplomática que para poner el nombre oficial del país yo sé que todos nosotros a ese país le decimos México y los mexicanos mismos normalmente se van a referir a su país como México no como Estados Unidos mexicanos pero como digo pues hay las formas en el caso diplomático y ya eso es como una algo que un que un defecto profesional que tiene que tiene uno por eso tiene el nombre así oficial del país es el Puebla es un lugar precioso además con para quienes somos golosos con el mole que es poblano que es de Puebla es una cosa es una comida deliciosa para mí a mí me fascina y bueno nunca había tenido la oportunidad de conocer Puebla tuve la oportunidad de conocerla el año pasado y es un es un lugar como que tiene México todo México pero digo particularmente en este caso en Puebla tiene una riqueza cultural artística culinaria impresionante esa realmente esa estatua ahí el guía comentaba que originalmente a ese lugar se le dio el nombre de Puebla de Los Ángeles y de ahí entonces es que la en una de las plazas creo que la plaza central de la ciudad de Puebla está esta estatua me pareció me llamó mucho la atención esos dos esas dos figuras de ángeles reunidas y bueno pues entonces aproveché de tomar la fotografía e inmediatamente ya como en la cabeza del artista empecé a ver que era una fotografía que podría convertirla en una en una hora llamativa y bueno creo que que el resultado se logró inclusive hasta ver que en la misma fotografía aparecen no sé tal vez se nota muy bien pero si uno ve al fondo a la derecha se ve la figura de una persona porque hay un café y encima de la cabeza de uno de los ángeles hay unas palomas pero digo hasta tener esa curiosidad si ustedes ven al fondo en la profundidad de la fotografía al lado derecho se ve como una persona sentada en un que era precisamente porque la zona se presta para eso hay cafés al aire libre y bueno pues casualmente sin quererlo apareció en la fotografía que interesante y qué bonita historia qué bonito poder imaginarse también y ubicarse el momento en el que el artista estaba en el lugar tomando la fotografía me parece muy mágico poder escucharte Adolfo muchísimas gracias sin duda por compartir y gracias a todos ustedes por estar aquí por sus comentarios tenemos muchísima gente dándonos su apoyo su cariño y sintonizándonos gracias por estar aquí les mandamos un fuerte abrazo si les mandamos un fuerte abrazo y ahorita nos tomamos el tiempo de saludarlos vamos a continuar con la siguiente obra de esta colección una obra súper colorida a mí esta pieza me encanta y se llama visiones cromáticas y es a partir de una fotografía que el artista toma en el Ecuador así que contanos Adolfo qué hay detrás de visiones cromáticas esta la fotografía y bueno evidentemente entonces la obra está ubicada en el convento de San Francisco en en la ciudad de Quito capital de la república del Ecuador y el ese es el patio uno de los patios centrales de esta construcción que que es una construcción y es el 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 digamos que el convento más grande en un centro histórico en toda América es es de una son unas dimensiones no sé o sea no 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 me atrevo a decir de cuánto pero es es un lugar es enorme con también con una con es actualmente es un un museo un museo espectacular de de arte religioso de arte sacro y de o sea y como digo y que históricamente la escuela de pintura de de Quito durante la época colonial es una de las escuelas reconocidas internacionalmente como de las escuelas más más importantes tienen unas figuras muy particulares que que son casi únicas de algunos de Ecuador me parece que en Perú también y creo que en Bolivia tienen eso pero particularmente en el caso de la escuela quiteña la que desarrolla eso la figura de los arcángeles vestidos como con con vestimentas de la época o sea con vestimentas de digamos que usaban los los españoles en en ese momento entonces es muy muy elaborada la digamos esa forma y también una característica particular que tienen en Ecuador que que la virgen principal en de en Ecuador es que no es común en otras partes es que tiene es una virgen con alas eso eso no es usual en en otras partes lo lo menciono como un aspecto de cultural que particular de en el caso de de Quito que es la virgen del panecillo que que se llama así porque está ubicada hay una estatua ubicada sobre un cerro que le dicen el panecillo porque tiene una forma como de un como de un bollito de pan y pero esta obra propiamente bueno dentro de ese de ese monasterio que es es realmente es es impresionante y bueno tan así que inclusive se utiliza para otras actividades políticamente puedo mencionar que hace unos años cuando fue se han hecho reuniones de la de la organización de estados americanos en ese lugar por la belleza y por el tamaño que tiene porque es que es un complejo arquitectónico pero son dimensiones enormes enormes y bueno pues ahí entonces aproveché para tomar esta en uno de los de los patios tomar la fotografía y pues darle este colorido que sí que quedó muy es muy muy llamativo sí me me encanta me encanta también la historia porque yo personalmente pues no 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 sabía y es muy importante además de de ver la obra del artista Adolfo Constella siempre escuchar las historias porque nos da siempre como un recorrido verdad por diferentes lugares por diferentes paisajes en este caso por estos maravillosos edificios y sus historias así que me encanta esta obra me yo siento como textura cuando la veo me parece como esas obras que están hechas tal vez como con la técnica de empaste ¿no? que tiene como cierta textura me encanta el colorido y me encanta ese efecto 3D que le has dado muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos continuamos con la siguiente obra de esta colección Sacromatismo Cultural del artista costarricense Adolfo Constell tenemos el lujo de estar con él completamente en vivo y nos va a contar acerca de esta obra que tienen ustedes en este momento en la pantalla llamada Monasterio Magistral que fue bueno es una obra con base a una fotografía que fue tomada en Guatemala en el 2018 ¿qué les parece? Adolfo nos va a contar él personalmente la historia detrás de esta maravillosa obra Monasterio Magistral bueno en este en este caso de nuevo como digo en esa ciudad que es es realmente una ciudad lindísima como es antigua y muchos en muchos de inclusive de los de los hoteles existen tienen partes que vienen a ser que no solamente es como si fuera un hotel sino a su vez es un museo y bueno esta precisamente es una obra que estaba es una era una una figura de nuevo como digo porque es lo común en esta en esta presentación en particular de un de un arcángel del arcángel San Miguel con hecha en madera y pues si me pareció jugué con con los colores de que son en muchos digamos que ya sean casas de habitación o mismos hoteles en la en la ciudad antigua ese color amarillo o colores ocres o son colores comunes y me pareció que pues le daba un efecto un efecto llamativo interesante a a a a a a la fotografía que trabajé para para dar esta esta obra y de ahí también que esa en ese hotel había sido en su momento eso un monasterio entonces de ahí el el nombre de la de 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 esta obra en particular que interesante muy bien muchísimas gracias por por compartirnos esta historia también gracias a todos ustedes por estar aquí cuéntenos hablando de países desde donde usted nos acompaña si está en Costa Rica desde donde se encuentra y si está en otro país desde donde bueno vamos a continuar si les parece con la siguiente obra de esta colección Sacromatismo cultural del artista Adolfo Constengla y tenemos en este momento una de mis obras creo que es mi obra favorita Adolfo de esta colección me encanta esta obra y me parece también muy propia de esta época por supuesto y de hecho el título pues así lo dice el artista titulado esta maravillosa obra Natividad Andina y es con base a una fotografía que el artista toma en el Ecuador que esta obra nace contanos Adolfo yo estoy súper curiosa de saber la historia detrás de Natividad Andina adelante por favor bueno esta obra y me parece que la siguiente tienen también una un significado muy muy particular para mí desde el punto de vista de que son me parece de las obras que más representan eso que comentaba hace un rato que son las costumbres las tradiciones comunes que tenemos los países iberoamericanos y que una de esas tradiciones pues es también el aspecto religioso pues que tenemos desarrollado a partir de de la colonia y bueno y que esa es la forma en la que nos llega a esta parte del continente a partir de España la transmisión de digamos del culto en el cristianismo originalmente y de ahí pero con una característica que como digo esa es la riqueza de la cultura que es que no que la cultura no pretende ni ni puede hacerlo tampoco que todos sean iguales cada cada país tiene sus propias tradiciones y aquí hay aspectos que eso es de lo que más se resalta en la obra que es el sincretismo el sincretismo religioso el sincretismo cultural porque esta es evidentemente es una figura de ya sea aquí en Costa Rica que le decimos un portal en otros países no lo entienden cuando hablamos de un portal no saben a qué nos estamos refiriendo un nacimiento o un pasito en precisamente la fotografía es tomada en ese monasterio que vimos en la foto en la obra anterior que había una exposición de nacimientos de portales de pasitos de diferentes partes de América entonces de ahí en este caso particular la obra combina aspectos propios de la tradición hispana como es pues precisamente el culto al nacimiento de Cristo pero también él con aspectos propios de del Ecuador como es la vestimenta esos sombreros que son los sombreros que utiliza la gente digamos inclusive los indígenas en en el Ecuador en las zonas de en Quito o en zonas de muchas mayores altitudes ese tipo de vestimenta es la vestimenta en muchos casos es una representación de esa vestimenta típica con la base de la figura de de San José de la Virgen y del niño esa fue una que una exposición muy pues muy agradable muy llamativa muy bonita que tenía esos nacimientos de diferentes partes de América pero que a su vez daban esa idea o representaban eso que es como aunque sean fueran de diferentes partes de diferentes países americanos se comparten aspectos comunes y bueno y parte yo creo que desde ese momento viendo esa exposición fue que comenzó a ocurrirse la idea de hacer algo similar pero con con no solamente digamos un cierto tema como podría ser este sino varios verdad o sea varios digo que estuvieran relacionados en el como aspectos de arte sacro que lindo y que interesante todo esto que nos contás esta sin duda es mi obra favorita por mucho vamos a continuar creo que queda una obra más y la tienen ustedes en este momento en la pantalla es una obra preciosa con colores muy suaves a mí me gusta muchísimo esta gama de colores y esta obra el artista la titula sincretismo maravilloso y es con base a una fotografía que el artista toma en guatemala en antigua que él realiza esta obra de arte digital con la que cerramos esta colección sacromatismo cultural no sin antes escuchar que tiene que contarnos el artista sobre esta maravillosa obra Adolfo te cedo la palabra adelante gracias esta bueno que es la última obra de esta exposición es otra de las obras que particularmente la fotografía y cuando la tomé que es en la iglesia creo que es la iglesia de la mercedo de las mercedes creo que se llama de en antigua que es de las iglesias bueno que tiene aspectos como del barroco americano es una iglesia lindísima con un detalle en sus en sus edificación dentro de esa iglesia tenían una tenían figuras y realmente esta en particular para mí me pareció muy 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 representativa por un aspecto es una figura bueno es representando a no es representando a la virgen no es representando precisamente a una indígena cachiquel con si uno ve el tocado que anda en el en el pelo cada dentro de de muchos de los pueblos indígenas en en Guatemala uno ve y los precisamente los nacimientos los pasitos que venden uno puede ver dependiendo de del grupo al que pertenezcan son diferentes las telas son de diferentes colores eso indica que representan o que pertenecen a un grupo en particular o una a un grupo digamos de población en particular y los diferencias de los otros pues en este caso eso está representado está representado el aspecto en la mano lo que claro ya en la obra eso no se puede detallar a ese nivel pero vean o sea está frente a un comal y lo que está haciendo es llevándole de ofrenda precisamente es llevándole de ofrenda al 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 niño al niño dios una al niño jesús un un tamal un tamal pero o sea y el tamal como representación de que es la comida hecha de maíz que para para cultura mesoamericana es el alimento principal es el alimento más importante pero y que a la vez es algo digamos que es muy es una ofrenda muy sencilla en el sentido o sea es una ofrenda de comida no no le puede llevar como de como si se quiere como los reyes magos ni oro ni 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 mirra ni incienso lo que le está llevando es algo de su cultura y ahí está lo que me por eso esa esa fotografía para mí es es muy tiene un un valor muy importante porque es ese aspecto del sincretismo de la mezcla de aspectos tradicionales indígenas con aspectos tradicionales hispanos que dan lugar a lo que es la cultura que tenemos todos en todos estos países que de una u otra forma tenemos esa mezcla y que eso es lo que digo nos puede a su vez nos caracteriza y nos puede diferenciar dependiendo del país del que seamos pero también es lo que nos une a nivel de de región el compartir muchos aspectos de y el aspecto más importante probablemente es que a lo largo de miles de kilómetros desde México hasta Argentina podemos comunicarnos en un mismo idioma y que esa es una de las riquezas más importantes que tiene que tiene el continente bueno esta parte del continente americano de ahí que por eso esa obra para para mí la fotografía y como digo es que sea una ofrenda simple sencilla pero que representa lo más importante para uno de los aspectos más importantes culturales pues por eso quise hacerla o sea utilizar la fotografía y hacer esta esta última obra que lindo me encanta cerrar así y es que en las cosas simples es donde está a veces realmente lo más importante así que bueno muy muy linda la historia que nos acabas de contar con esta maravillosa obra para cerrar esta colección quiero agradecer a todas las personas que han estado escribiendo ya los vamos a saludar que te parece Adolfo excelente un poquitito a escuchar las opiniones de nuestra audiencia muchísimas gracias de verdad a todos por haber compartido la noche de hoy todavía está tiempo de hacerle su pregunta o su comentario al artista porque estamos en vivo con él y acabamos de ver esta preciosa colección de 11 obras de el artista un recorrido por varios países nos saluda Tatiana Montano desde Guanacaste querida amiga gracias por estar con nosotros ella se encuentra con toda su familia disfrutando siempre de las actividades de Calay Producciones y no se pierden tus exposiciones Adolfo también nos manda saludos que gusto que esté con nosotros Flor María Pochet también nos saluda Luis Fernando Sánchez Elizondo él siempre está súper sintonizado con la hija con su esposa si es fiel oyente y no se pierden tus exposiciones tampoco María también nos saluda Rubén querido amigo muchas gracias por estar con nosotros dice felicidades colega invitado Katia qué gusto que estés aquí Katia Pochet qué gusto saludarte también nos dicen que la obra del ángel está lindísima Adolfo bueno me pregunto cuál qué bueno no sé cuál no sé cuál de todos porque como hay varios ángeles pero aquí hay otra este otro comentario de Flor María de la anterior de María que dice que le encanta ese ángel si la verdad es que hay varias de ángeles están muy muy lindas les recuerdo que ustedes pueden repasar la exposición porque vamos a estar compartiendo con ustedes el catálogo en formato de fotografía en formato de revista y en formato de video y esta esta la inauguración va a estar después en nuestro canal de YouTube también bueno nos dice también Calderón Frank que está impresionante la exposición gracias por estar con nosotros Claudia Marisol nos saluda también desde Argentina Don Enrique Barroso nos saluda creo que desde México dicen que qué bello mensaje dice Tatiana Shirley también ella se encuentra junto con Anthony a quienes mandamos un gran abrazo dice que muchísimas gracias que las obras Adolfo están demasiado bellas también nos saluda vamos a ver Jason Barbosa dice que saludos Tere Cordero también nos saluda qué hermosa exposición Adolfo felicidades te dice Gilda el ángel el ángel roquero aclara ella que es el ángel roquero por acá nos estaban comentando también desde dónde se encuentran algunas personas desde Moravia desde Romuser desde Cartago tenemos amigos que están en Argentina en México un saludo a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros no veo ninguna pregunta así que bueno nada más saludarlos y mandarles un fuerte abrazo a todos gracias por estar con nosotros mira desde Cartago nos saludan también desde Romuser desde Escazú bueno es un gusto que nos hayan acompañado Adolfo tal vez algunas palabras como para cerrar esta preciosa noche y despedirnos claro bueno primero pues agradecerles a todos que nos estén acompañando el día de hoy pues ha sido un año yo digo que pues evidentemente sabemos un año difícil un año complicado a nivel mundial a nivel local no es un año que hace o nos lleva a pensar mucho en hacia el futuro que nos puede esperar pero a la vez lo que nos ha demostrado es también la capacidad la resiliencia que tiene el ser humano la capacidad de ajustarse a dificultades en la medida de lo posible pues tratar de ir haciéndolo creo que hemos logrado salir llevar la situación en la medida de lo posible mejor tal vez que en otros que en otros países dichosamente sin duda la única forma de salir o de seguir adelante es precisamente a partir de eso de aspectos de cooperar y que el arte es una de las formas en las que nos podemos unir gente de diferentes países el impulso en ese aspecto el impulso que Lucía nos da a los artistas es muy muy importante y y y esta y estas plataformas también son muy importantes son muy útiles nos permiten llegar a muchas partes el si si usted no pudo estar presente en el en el momento de la exposición puede verla a la hora que quiera cuando quiera eso es una gran ventaja que 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 digamos no no se daba antes no se daba antes porque no era necesario pero digo siendo realistas y viendo como el mundo como nos también hay que hay que entender que 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 suena raro pero que que somos privilegiados en un sentido que es que nos ha tocado vivir algo que desde probablemente hace más de 100 años no se vivía no es lo más agradable evidentemente efectivamente pero digo es es algo que hay que que hay que valorar y que valorar las oportunidades que han surgido a partir de 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 esta situación tan totalmente distinta a lo que a lo que hasta febrero era había sido el mundo y que ya no lo es o sea ha cambiado y probablemente hacia futuro muchas de las cosas que hemos incorporado por necesidad actualmente las seguiremos aplicando bueno veámoslo desde un punto de vista positivo utilicemos muchas de esas oportunidades para dar más a conocer el arte para dar para poder desarrollar vínculos con con otros países y y así pues salir adelante ante ante la situación que 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 nos ha tocado enfrentar agradecerle un día de estos vi que pues tenía un que se cumplía un año de haber conocido a a Lucía por primera vez y bueno y pues particularmente creo hay un 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 dicho que hace poco lo mencioné también que una que que es un dicho hispano que que es que que es de bien nacido ser agradecido pues uno entonces o sea debe agradecer el el poder y que haber podido expandir digamos y dar a conocer esta forma de arte peculiar digamos que 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 desarrollo yo y pues tener la la oportunidad de tener contacto con con artistas de diferentes técnicas que 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 han tenido también la gentileza de de acompañarnos en en eso pues es un un agradecimiento muy particular y especial para para Lucía porque es la que mucho me ha permitido desarrollar eso y bueno simplemente pues que ojalá que todos se encuentren muy bien y aprovechar ya que también estamos a pocos días de la navidad y y del del fin de año pues para para saludarlos a todos desearles que pasen felices fiestas y que todos pues no nos queda otra que seguir adelante y y esperemos que ya el próximo año recuperemos bastante de lo que hemos tenido que que contener digamos en este en este año pero bueno aprovechando que que muchas de esas cosas son vienen a ser enseñanzas que lo que hacen es servirnos para 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 demostrarnos que somos capaces de seguir adelante inclusive frente frente a obstáculos complicados eso sería muchas gracias muchísimas gracias no muchísimas gracias a vos Adolfo por esas palabras tan sentidas y tan bonitas que nos recuerdan que realmente siempre aunque estemos en medio de la tormenta podemos reinventarnos y podemos de alguna manera salir adelante y convertir las dificultades en oportunidades de reinventarnos y de hacer las cosas pues de una manera diferente con lo que podemos en este momento como hemos hecho con las exposiciones virtuales a las que te has sumado vos Adolfo yo estoy encantada de poder compartir con tanta gente con tantos artistas y poder llevar llevar el arte no solo a nuestras fronteras sino trascenderlas y llevarlas a muchos otros países y poder compartir con los artistas y compartir con vos estos eventos me llena el corazón gracias a todos por ser parte de esta hermosa familia tenemos más y seguimos trabajando para ustedes para que sigamos cuidándonos y seguimos haciendo arte manténgase muy pendiente de las redes sociales del canal de YouTube de Instagram de Facebook y por supuesto de todas las actividades que estamos realizando lo invito a que participe en ellas y a usted que está ahí en la casita muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy vamos a cerrar con un mensaje súper lindo de Gilda que nos pone acá dice el arte y la belleza nos dan alegría y esperanza este es un comentario que Gilda Arguedas nos pone acá en tiempos difíciles gracias a Lucía por promover estos eventos gracias a ustedes por formar parte de esta hermosa familia gracias al artista por estar acá Adolfo muchísimas gracias por haber compartido estas historias detrás de tus obras tan interesantes me encantan estas noches con vos y con toda la gente linda que nos sintoniza que pasen feliz navidad felices fiestas síganse cuidando muchísimo mi nombre es Lucía Calé y soy la directora creativa de este proyecto Calé Producciones y hoy me acompañó mi amigo el artista Adolfo Constengla que hace unas obras de arte digital preciosas síganlo búsquenlo en sus redes síganlo y sigan por supuesto a todos los artistas que forman parte de nuestro colectivo que tengan muy buenas noches nos despedimos gracias por acompañarnos chau buenas noches gracias a todos hasta luego bye cuídense mucho gracias 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 gracias